tu pareja ha cambiado contigo y no ha sido de buena manera lastimosamente lo tienen atado lo tienen amarrado y tú me preguntarás pastora porque ha tenido un cambio muy fuerte contigo desde que se involucró con esa tercera persona te odia prácticamente te aborrece todo lo que tú le dices así sea con una buena intención él lo toma para mal aún cuando llega a tu casa le cae un fastidio por salir corriendo de ahí e irse donde esa otra persona hoy en el nombre de jesús quiero declarar una palabra de liberación en medio de tu relación de rompimiento de restauración porque lo que el enemigo quiso colocar para destruir tu matrimonio tu relación con tu pareja hoy en el nombre de jesús se tiene que cortar de raíz toda brujería toda hechicería todo lo que haya envuelto a tu pareja que lo tenga enseguecido hoy se cancela por el poder de la palabra de dios vamos déjanos tu nombre ahí en uno de los comentarios y el de tu pareja para seguir orando sólo cristo puede romper cualquier atadura o cadena espiritual si lo crees di conmigo dios hará la obra en medio de mi hogar bendiciones bendiciones 19 21 21